Aprende a jugar Baccarat en Caliente Casino El pago de las apuestas y momios La apuesta a la mano del jugador o player se paga 1 a 1 La apuesta a la mano de la banca o banker paga la apuesta inicial menos el bigorish o comisión del 5% El empate tiene una rentabilidad de 8 a 1 El empate a 1, 2, 3, 15, 16 y 17 se paga 2 a 1 Ahora que conoces los conceptos básicos, ven a jugar y diviértete en Caliente Casino Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones